Yo no voy a hablar de nada ahora. Ok. ¿Están asegurando que usted mintió? Yo no voy a hablar de López Obrador. Lo mencionó la corte, ¿por qué aquí no? Estaba parte de corte. Abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey Zambada? Yo no sé qué él está diciendo. Durante el interrogatorio del abogado de García Luna, el rey Zambada negó en varias ocasiones haber entregado dinero al presidente López Obrador, pero reconoció, al igual que durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que entregó algunos millones de dólares a Gabriel Regino, quien en esa época se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Zambada García explicó que el presunto soborno fue para protección, ya que Regino se visualizaba como próximo secretario de Seguridad Pública de la capital del país. A través de sus redes sociales, Regino se deslindó inmediatamente de lo dicho por el hermano del mayo Zambada.